Es una de las peleas más raras que yo he visto en mi vida. Es en el cinturón y el otro si es abajo. Es lo que decíamos, el primero es en el cinturón, el otro entra en la parte de abajo y la gente ve la repetición y se enardesa en serio. Y ahí, bueno, pues le quitan el punto al Colorado Solís y la ventaja que tenía. Justo pega y se va. Y ahí empiezan a corear el nombre de Lacandón, todo listo, va hacia adelante el Colorado. ¿Cómo terminará este combate verdaderamente extraño? Una pelea de campeonato del mundo que ha tenido prácticamente de todo. Y estamos ya en los últimos instantes de este capítulo. El justamente número cinco y cuidado ahí campaneando. Viene la intervención una vez más del tercero y así termina este capítulo. Round seis, continuamos. Era consideración de él y terminó por quitarle el punto. Las esquinas reflejan lo que ha sido. Aquí la mejor condición física va a ser, les aseguro, la que salga adelante. Suena la capada. La tarjeta de Don Lama. Diez puntos para Cristóbal Cruz. Ocho puntos para Jorge Solís. El Lacandón cuenta, cuenta y cuenta los puntos que va ganando round tras round. Es hora de que la pelea tome otro curso, lo digo por los dos, porque ni puede ser tan sucia ni el Colorado puede quedarse tan cerca sin lograr ganar cada round. Eorgani. Así es, es un campeón muy fuerte, muy lleno de fortaleza. Creo que es porque tiene que ser un poco más veloz al momento de atacar. Ataca lateral ahora con izquierda el Colorado. Entra, es atacar de frente y nada más como lo hace. Ataca el Colorado, lanza a la derecha. Le machaca enfrente y termina por soportar el castigo. Ataca con ópera, levanta el rostro, va hacia atrás. El Colorado recibe también castigo. Se quedó bien a Cristóbal Cruz. Sí, mira, pero lo que estoy viendo, Charlie, es que el de Lacandón ya está acusando el castigo bajo. Ya está más parado y más quieto. Y vean nada más cómo termina. Quieren a Cristóbal Cruz que se lleva lo suyo, pero ataca abajo y sigue lanzando la cabeza hacia el frente. Vaya constante castigo. Le baja la cabeza, lanza a volado. Le toca el rostro al Colorado. Cierra el sexto y de qué forma. Pound 7. Continuamos. El que ahorra más combustible parece que intenta algo diferente el Colorado, Lava. Pues sí, como dice, se queja de todo y no debe quejarse de nada. Mira, no es caída. No digo que no tenga razón el Colorado. Digo que el boxeador no debe quejarse porque es una mala señal en la pelea. Y ahí otra vez la intervención del tercero, revisando el guante del campeón. Hay un problema ahí justamente. Y bueno, pues ya lo llevaba a la esquina. El referente está perdido. Bueno, ¿qué más nos falta verlo, Amazon? Pues algunas cosas más veremos porque falta la mitad de la pelea. Rodolfo, Archie, ¿pero qué le dices a Cristóbal Cruz? ¿Qué tendría que hacer para ganar? Cristóbal Cruz tiene que hacer más. Es lo que sabe hacer. Atacar y atacar y atacar y acusar a mi hermano para que venga abajo. Y tiene que utilizar más el golpeo abajo para bajarle las piernas a mi hermano. Es lo que debe hacer la Cristóbal Cruz. Pegarse como una lapa y ahí se lo sacude. ¿Y de qué manera el Colorado? Y parece que hubiera escuchado el campeón del mundo al Archie porque se ha lanzado como una fiera tras su presa. Mira, Rodolfo, dos boxeadores que tendrían que pegarse bajo y que se pegan, que tiran todo arriba. Eso demuestra la rabia con que lo están haciendo. Hay que ponerle materia gris al asunto. Boxeo cerebral para establecer la diferencia en esta pelea de campeonato del mundo en Chiapas. Ahí el Colorado se agazapa. Intenta justamente no ser presa de los ataques. Le hizo desmayar la guardia al campeón del mundo. Ahí soltando metralla otra vez a la región blanda. Haciendo un buen trabajo el Colorado. Pero se viene un recuerdo de derecha. Y sale rebotado ahí otra vez. Y este es un golpe bajo. Otra vez. Otra vez se presenta esta penosa situación para el Colorado. Y aprovecha al máximo el campeón del mundo para recocer y molestarse y reclamar de esa manera al referir. Yo creo que le van a descontar otro punto al Colorado. Y esto le complica demasiado el panorama. Bueno, al calor de lo que está sucediendo, se están pegando abajo. El juego posiblemente debe ser inevitable, pero qué pena. Así se presenta esta situación. Y ahí vemos el gran tajo que tiene el Colorado. Y ahora se ha invertido el papel. El villano pasa a ser el Colorado Solís, Archie. Así es. Mi mano sí pegó abajo. Creo que sí pegó abajo. Fue un buen golpe abajo. A ver qué decisión toma el referee, ¿no? Es que descontarle un punto. Fue un mal golpe abajo, Archie. Sí, pero fue un golpe abajo, tiene cuenta. Y finalmente esto le va a representar al Colorado. Vamos a ver qué decide el tercero. Tendría que ser el punto de descuento. Ahí lo llama justamente el vice a ver Colorado. Ahí está. Ahí va el descuento de punto. Mira. Y sí lo está quitando. Sí. Dos puntos por ser reincidencia. Así que la situación verdaderamente obligada. Esto puede definir la pelea. No sé qué va a pasar después, pero estos dos puntos pueden definir la decisión de la pelea. Así vamos a los puntos. Y le cambia completamente la mentalidad del Colorado. Sabe que ahora está otra vez abajo en las puntuaciones. Y Cristóbal Cruz tiene ahora la opción de irse hacia arriba. La llave hacia la victoria entonces para el Colorado Solís será buscar el knockout. Vemos la repetición aquí justamente. Y el impacto fue muy bajo. Totalmente bajo. Simplemente mostrando lo que había sucedido. Y estamos en la recta final de este capítulo que ha sido como todos. Intensos electrizantes aquí en Chiapas. Y cerrando con un ciclón el campeón del mundo. Así termina el séptimo. El exceso. Round 8. Continuamos. 10 puntos para Cristóbal Cruz. 9 puntos para Jorge Solís. ¿Y por qué eso? Cuando le quitaron dos puntos a Jorge. Porque Solís había ganado el round. Menos dos puntos que le descontaron. Gana Cristóbal por uno. Y ahora los disparos se vuelven poderosos. Lanza el Colorado. Izquierda a derecha. Pero se lleva lo suyo abajo. Tiene marcar con Opper. Está saliendo más rápido. Otra vez castiga abajo. Y Cristóbal Cruz como que se empieza a atornillar. Las piernas se le empiezan a quedar paraditas por algún momento. Le lanza el terreno al terreno que él necesita. Que es golpear justamente abajo. Otra vez lanza el jab. Termina por enconcharse. Ataca abajo. Le entra golpe. El golpe fue bueno. Tambalea justamente el Cristóbal Cruz que es el campeón del mundo. Le entró el contacto. Reclamaba golpe bajo pero no fue así. Entró el Colorado poderoso. Y la gente se queda pasmada por algún momento. Y el Colorado cae desfallecido por también el empujón que recibe de Cristóbal Cruz. Machetazos. Golpes al cuadrilátero. De todo. Pelea maravillosa, Carlos. Estamos en el octavo y ni Dios sabe quién puede ganar esta noche. Los dos aspiran a la victoria y así están peleando. En la caos, Solís. El Colorado ataca el cuerpo. Suena la campana. Vuelven a cerrar frenes. Y yo se volve. Round 9. Continuamos. Campana, Don Lama. 10 puntos para Jorge Solís. Y nueve puntos para Cristóbal Cruz. Jorge Solís no se rinde. Vámonos con este ya. Ahí logró conectar el campeón del mundo. Ese volado de derecha. Acusó recibo del impacto. El Colorado Solís. Y ahí da la respuesta. A la respuesta. Jalando ya aire por la boca el campeón del mundo. Y cuidado. Ahí otra vez lo atropellan al Colorado. Se levanta ya el hombre de... El Lacandón ya no viste que fue lo suyo en los primeros asaltos de la pelea. No obstante, logra desestabilizar un poco el trámite del combate. Y se va hacia adelante el campeón. El ring está que arde. Decisión. Si es que se llega a las tarjetas luego de lo que hemos visto en esta contienda izquierda y derecha. Remachando ahí el campeón del mundo que ha tomado un segundo aire en la Amazonia. Mira, al más inteligente de los dos en el sentido de que Lacandón es el que ha hecho mejor lo que le conviene. Otra vez cerrando de manera ciclónica Lacandón con el colco de lado. Ahí busca dar respuesta. Y así terminamos este capítulo que fue de agarido. Round 10. Continuamos. Erró mucho mejor. En esta repetición nos vamos a dar cuenta que terminó por contactar los mejores golpes. Sigue lanzando a la cabeza, pero es parte de esa estrategia. Y mientras no le diga nada el referee, bueno, él va a seguir con ese camino. Por algunos momentos se encerraba en esto. Ganchos laterales que sí prendieron al Colorado. Y que quiso salir por piernas, pero no lograba contactar de forma efectiva Jorge Solís. En esta silla, a la larga distancia. Pero Cristóbal volvía a meter castigo. Y vean nada más, al cierre todavía ya había sonado la campana. Y te veo pensativo, ¿qué me dices? 10 puntos para Cristóbal Cruz. 9 puntos para Jorge Solís. Faltan 9 minutos que van a hacer un calvario para los dos porque los dos todavía creen que pueden ganar. Caramba. Ataca mandando envíos, buscando la mandíbula. Y agacha la cabeza. Y el Colorado entra abajo. Varios contactos y termina por chocar. Y se va a la cuerda. Hay limpieza de guantes. Esto es de hombre. Carlos va a ganar el que tenga más corazón. Eso es lo que creo. Es más sereno, tiene que ser más rápido. La canona está haciendo su trabajo. Excelente trabajo, mira. Está golpeando, ahora sí está golpeando el cuerpo y está golpeando arriba. Contra los golpes poderosos, mandados justamente de frente. Le hacen daño a Jorge Solís. Otra vez lo manda a las cuerdas. Entra ahora con cruzadito de izquierda. Se para a Jorge Solís. Queriendo dar la lateral, ataca con gancho. Entra arriba. Reclama golpe de...